Felicitar a la universidad, a quienes están a cargo de todo este evento, es lo más acertado que se ha hecho, nueve candidatos también es importante porque manifiesta una inclinación a participar en la vida democrática de la gente por distintas vías y bueno, esto realmente beneficia, nos beneficia a los recuartes. Desde el espacio del Partido Solidario, ¿cómo se ha desarrollado la campaña? ¿Cómo ha sido el contacto con los vecinos? No, muy bueno, te digo, buena recepción, porque nosotros inclusive la iniciativa que hemos tomado todos estos días es recepcionar inquietudes y en lo posible algunas cuestiones muy puntuales, por ejemplo en algunos barrios, lo hemos trasladado al municipio con quejas fundamentadas para que se aboquen a la tarea de solucionarlo. Para nosotros son buenas las sensaciones, yo te digo, fui candidato a concejal a Tribunal de Cuentas, estuve en la Defensoría del Pueblo, creo que los antecedentes son valederos en la medida que la gente ha evaluado positiva la gestión, así que esperamos que en la definición de las urnas, allí cobre realidad lo que nosotros pensamos.